¿Cuántas veces tengo que perdonar? Siempre. Debes perdonar todas las veces que sea necesario perdonar. Para un seguidor de Jesús, para un cristiano, el perdón no debe tener límites, porque así es el perdón de Dios. No tiene límites y se da con generosidad para aquel que se arrepiente y pide perdón humildemente. Si Dios perdona, yo también debo perdonar. Si Dios me perdona siempre, yo debo perdonar siempre. Si Dios no tiene límites en las veces que me perdona, yo también debo perdonar sin límites. Porque de otra manera, no puedo pedir que me perdone si yo no soy capaz de perdonar como Él que me perdona siempre. Es posible que no te hayas dado cuenta, pero no es Dios quien pone límites a su perdón, sino que eres tú quien lo hace cuando rezas el Padre Nuestro y dices, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofendes. Le estás diciendo a Dios, perdona mis ofensas en la medida que yo perdono a los que me ofenden. Por eso Jesús dice, si ustedes no perdonan, tampoco mi Padre los perdonará. Cuentan que cuando alguien se iba a confesar con el Padre Pío algún pecado de odio, le preguntaba al penitente, ¿quieres ir al cielo? El pecador desconcertado le respondía, claro que sí, Padre. Y entonces él decía, si no perdonas, no puedes entrar en el cielo. Nadie puede entrar al cielo llevando en su corazón odio y resentimiento. Y tenía toda la razón. A veces para poder perdonar hace falta pensar también en ti mismo. Si no perdonas, tu corazón vive lleno de amargura. No tienes paz ni alegría porque el odio te carcome por dentro. Vaya, hasta te puede enfermar físicamente. Muchas veces debes perdonar pensando que si lo haces, en primer lugar, te haces un bien a ti. Arrojas de ti un peso que te hace infeliz y que no te deja vivir tranquilo. Si dejas de odiar, te dejas de lastimar. Si dejas de odiar, dejarás de ser negativo y pensarás más positivamente. Si dejas de odiar, quitarás de tu espalda un peso que no te deja ser libre ni caminar ligero por la vida. Si dejas de odiar, te salvarás y salvarás también al que te ha hecho daño. Recuerda que no puedes pedir perdón a Dios si antes no has perdonado al que te ha dañado. Si tú no tienes las fuerzas para hacerlo, pídele a Dios que te ayude. Ruegale a diario, Señor, ayúdame a perdonar a esta persona. Y verás que poco a poco, ablandará tu corazón y podrás perdonar sinceramente. Feliz domingo. Dios te bendiga. Feliz domingo. Feliz domingo.